bienvenidos una vez más a de motores en esta ocasión nos traemos la última generación del ford fiesta en esta ocasión con acabado s t-line portando el tricilíndrico 1.0 turbo cojones de 155 caballos qué pasa en esta ocasión pues con todo tipo de extras y así no sé hablemos de motores corta, 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 que eso tiene copyright pero qué y bueno pues ya estamos a los mandos del ford fiesta s t-line tras la extraña aparición del random gente que te encuentras por el mundo poquito extraña pues nada chicos como veis muchas similitudes con el reportaje del del puma s t-line nos viene a la cabeza el volante que es el mismo este volante achuchable que es blandito pero a la vez una forma muy deportiva multifunción muy chulo las pantallas tanto del cuadro como prácticamente el salpicadero es el mismo con lo cual nada nuevo que no conozcáis ya el techito para hacerte el chulo así que a mí me encanta o como lo llaman nuestros amigos de méxico el quemacocos me encanta ese nombre el quemacocos la verdad que sí te quemas el coco como te pegue el chulazo sobre todo ya si se te empieza a ver el cartón pues ya hay que tener cuidado no veis como como arranca en modo estar stop es que súper suave y luego la conducción fíjate modo normal es súper agradable la moda el puma es 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 la moda oh dios se ha matado Paco el puma es la moda os gusta más el puma que el fiesta dejadnoslo en los comentarios que raro pues nada chicos vamos a parar y os enseño un poquito el esterio en el apartado estético nuestro Ford Fiesta S7 Line viene lo primero que nos llama la atención que viene equipado con este color rojo morado depende como le dé la luz dejadnoslo en los comentarios a vosotros que os parece este color si es más rojo es más morado y si os gusta bueno lo primero que observamos empezando por el frente es que Ford ha cambiado el logo de posición antes lo teníamos aquí arriba y ahora lo tenemos en el frente en la calandra una calandra muy similar a la del puma que vimos anteriormente y acabada en un negro piano que la verdad que le da un aspecto un poquito más agresivo es verdad que esta unidad no monta faros antiniebla lo cual bueno le suelen dar un poquito de más de empague a los que nos gustan los rallies sobre todo nos recuerdan a esos a esos viejos tiempos y bueno por lo demás el kit ST-Line viene con unos paragolpes distintos taloneras y con un juego de llantas en medida 17 y en este acabado negro antracita o gris antracita que a mi parecer le quedan muy muy bonitas además en combinación con este color creo que es una buena una buena mezcla por lo demás tenemos para finalizar encima del coche lo más importante un techo panorámico gigantesco con un poquito de tintado para no quemarnos el coco y que nos permite que el perfil del coche sea un poquito más bajo visualmente ¡Pica, pica! ¡Mierda! ¿Eso es la cuesta? ¡No, no! ¡Ah! ¡Qué ojo! ¡Fuck! ¿Qué cojones? Lo dicho es un coche súper buen utilitario mejor que el Puma al final salvo que vayas a usarlo para meterte por alguna zona que necesiteis un poquito de altura ese coche tiene un centro de gravedad un poquito más bajo y nos va a permitir pues disfrutarlo más ahora no es un coche especialmente deportivo no es un ST es un ST-Line recordemos estamos hablando que es un motor 1000 hibridado que nos va a ofrecer 155 caballos con una transmisión bastante cortita pero es un motor pensado para llevar un consumo bajo de hecho le hemos estado llevando a Ritmo Regal en carretera y nos ha venido haciendo unos 4,7 4,8 litros 5,5 en pura ciudad o sea un motor muy muy bien pensado para tema consumos aparte es micro hibridado es un mile hybrid de hecho tenemos etiqueta eco y eso nos ayuda en dos cosas lo primero tiene una retención decente el coche retiene que esto en un motor tan pequeño un 1.0 tricilíndrico pues no habría mucha retención aquí tenemos una retención muy maja nos ayuda en la parte más baja de cuantar revoluciones también una zona donde pecaría un motor tan pequeño y luego tiene una funcionalidad que es en el start stop es el motor eléctrico el que te arranca el coche con lo cual es muy suave es muy rápido y no tienes una pieza de desgaste cuando está el motor parado sí que va a arrancar con su motor con su motor de arranque de toda la vida con su venda y sus demás pero en el start stop no con lo cual bueno quitamos ahí un elemento de desgaste y ahorramos un poquito unos eurillos que está la cosa ahora muy mala con la chofa el amarillo no se lleva el amarillo no se lleva este este que quiere el amarillo no se lleva se está pasando de mí toma esta ¿qué coño? este no te da donde se ha escapado tío de clean por culo paso paso nos vamos a otra carretera ay el tobillo el tobillo falta si nos llevamos a una carretera de curvas ¿qué vamos a notar? lo primero la dirección es bastante directa no llega a ser el Puma ST pero estamos hablando que tiene una vuelta para cada lado no tiene más es una dirección que entra muy muy directa el coche aploma super plano es un coche que no cabecea aunque amortigua bastante bien o sea el talado que le han puesto a este coche es un buen compromiso entre comodidad y deportividad digamos tener un poquito de talante sí que es verdad que este buen ajuste de suspensión se queda un poquito atrás por culpa de los neumáticos que llevamos estos continental eco power no le ayudan mira fijaros vamos a pasar a modo sport aquí ahora mismo estamos en una carretera de curvas un pelín sucia la verdad pasamos dos modos y ya estamos a eco y sport fijaros abrimos un poquito de gas perdemos rápidamente el tren por culpa de estos neumáticos porque el coche la verdad que podría perfectamente con unas buenas gomas aparte tiene muy buena respuesta el coche el sonido no es desagradable la verdad es un sonido muy muy agradable pasa entre cilindros es un motor que te permite estirar que te busca que estires a la zona alta de cuatro revoluciones para buscar su potencial y una pega que decir que han querido sacar mucha potencia un motor muy pequeño y ha sido a base de turbo y esto nos genera un ligero lag un lag que llevaba sin ver muchos años en un motor turbo me está recordando estamos viajando a los 80-90 un lag muy bestia sobre todo como le pides en zona media el reúson de cuatro revoluciones la verdad es que la caja cortita y esos 155 caballos con el peso que tiene el coche es divertido no vas a ser el más rápido evidentemente pero no te vas a quedar atrás así que bueno si lo que buscáis es un coche para el uso en el día a día pero con potencial para irte un día de tramo creo que es una muy buena elección aparte es un coche muy útil el cabrón ese me lo ha quitado todo la pierna el brazo y ahora el ojo ya lo que faltaba tranquilo como me lo encuentre mientras está la chica mira, mira, es ese es ese ese es pero si era un Ford y está blanco pues es verdad madre mía pues es verdad es verdad es ese es ese ah, ya es fuerte era un hombre estoy llorando en mi habitación por el parque del peor pasar no sé besarlo para su patar voy a vengarme de ese marica voy a llenarte el cuello de polvo pica pica de amor devuélveme a mi chica te res�� teogo te comerá te comerá me 시�